Convivís y compartís la diversidad en Medellín La ciudad para la vida es Medellín Y aquí seguimos, vamos a ver entonces ante las pantallas cómo hacen este bonito ángel Adelante profesor John Jairo Bueno, en este momento ya después desarrollados los partidos los diferentes encuentros de preescolar a once este es el momento que nos debe reunir y nos convoca más el compartir hinchas del Medellín, seguidores del Medellín hinchas del Nacional, seguidores del Nacional seguidores de los diferentes equipos de la ciudad, del país y qué rico que en este momento nos podamos sentar diferente al equipo que sigamos y nos compartamos esa gaseosa esa torta o lo que uno quiera, vivir en paz Proceden entonces muchachos a compartir ese pedazo de torta bien delicioso, bien rico entonces y la gaseosa luego entonces de jugar este partido que los une y que los compromete con la convivencia y la paz en las instituciones en sus vidas, en sus casas donde ellos quieren que vayan siempre entonces con la convivencia y la paz estamos viendo el gesto de comprometerse no solamente con ellos mismos sino a toda una institución educativa en este caso vemos cómo comparten cómo llevan a cabo este proceso entre amigos y hermanos que los son de una pasión pero con diferentes equipos acá todos los compañeros fueron organizadores de este evento todos, cada uno de los que estamos acá los que están en las diferentes canchas los que están en las barras todos tenemos que ver en esto no es solamente de una persona del rector sino el rector es un colaborador grande los coordinadores el cuerpo de profesores todos los estudiantes con su esfuerzo con su labor y con sus ganas de salir adelante son partícipes de esto que estamos llamando el pacto de la camiseta de la convivencia a uno de nuestros colaboradores también quiere manifestarle los agradecimientos a la Secretaría de Educación a todos los compañeros que están acá presentes todo este grandísimo trabajo que han realizado y hemos realizado hoy Julián está con ustedes también muchas gracias por estar acá que pues nos están demostrando que el fútbol es en paz y que y que y que la paz empieza desde el colegio hasta desde los chiquitos desde las canchas no solo todo es violencia aquí todo es paz también no es solamente demostrar que aquí es la paz sino también por fuera del colegio esta fue la muestra de símbolo el símbolo que nos dejaron la institución Juan María Céspedes compartiendo con los hinchas no solamente de los de Nacional sino y los de Medellín sino todos los que hacen parte y que animan a los partidos de fútbol a compartir así vamos despidiendo entonces esta transmisión que originamos desde la comuna número 6 desde el barrio Belén institución educativa María Céspedes muchísimas gracias por todo el apoyo gracias también a la Secretaría de Educación Secretaría de Cultura Ciudadana Secretaría de Juventud y Gobierno Intermedellín y a Eurosupermercado que también hizo parte de este despliegue que estamos viniendo y que todavía continúo